Hola, muy buen día. Bienvenidos a partir de este momento a los 90 segundos del día de hoy. Este es el primer tema del día. Ante la negativa por parte de la Administración Municipal de Cúcuta de reconocer las obligaciones en el proceso contractual de la obra Intercambiador Vial de Cuatro Vientos que realiza la Unión Temporal Costru Norte, el apoderado del contratista, el abogado Martín Santos, mediante recurso de reposición, pretende que la Administración Municipal reconozca sus obligaciones contractuales y legales, las cuales ascienden a 2.826 millones de pesos. Repito, 2.826 millones de pesos. Hoy el abogado apoderado de la Unión Temporal, Martín Santos, precisó que la Alcaldía de Cúcuta ha dilatado el tema con una firma de abogados de Bogotá, donde ellos afirman que no tienen ninguna obligación en la adquisición de los predios que debieron haberse comprado hace un buen tiempo. El abogado sostiene que el gobierno está tergiversando el tema, eludiendo su responsabilidad en la compra de esos bienes. Ellos pretenden, según el abogado Martín Santos, entregarle el contrato a un tercero para que termine la obra. Hoy la situación es compleja, no es clara y estamos solo a la espera de que el gobierno le defina a Cúcuta entera cuando vamos a entregar el puente de cuatro vientos. Corponor negó y archivó la solicitud de aprovechamiento forestal que había solicitado la fiduciaria de Bogotá S.A. para el sector conocido como Las Lomas, ubicado frente a la glorieta de García Herreros y la prolongación de la avenida Cero, en donde la constructora Amarilo S.A. pretendía ejecutar un proyecto urbanístico. El director de Corponor, Gregorio Angaritalán, señaló que esta decisión fue sustentada en argumentos técnicos y legales suficientemente sólidos y contundentes que permiten garantizar la protección del bosque secotropical ubicado en este sector. Para Corponor, la información presentada por la fiduciaria Bogotá no ofreció las garantías para la evaluación de las afectaciones ambientales que podría darse con el aprovechamiento forestal solicitado. Este es el ranking de los cinco mejores alcaldes del departamento, según los últimos datos entregados por la Función Pública en cuanto al desempeño institucional de la vigencia 2020. En primer lugar está el alcalde de Cucutilla, Juan Carlos Pérez, con 90.3 puntos. Segundo lugar para Samuel Mejía, alcalde de Pamplonita, con 84 puntos. Tercer lugar, alcalde de Chinácota, José Luis Duarte, con 78 puntos. El cuarto lugar es para el alcalde del municipio de Ábrego, Juan Carlos Jácome, que nos tuvo una puntuación de 72. Y en el quinto lugar aparece el alcalde del municipio de San Cayetano, Antonio José Marín, con 70.6 puntos. Felicitamos a los alcaldes por su desempeño institucional en esa vigencia. Mañana les entregaré más datos de los alcaldes del departamento, cómo se encuentran ubicados, quiénes son los que siguen en el ranking y también quiénes son los cinco últimos puestos. Estos son los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. ¿Qué piensa usted de la propuesta del columnista Jaime Arizabaleta, que pide que los profesores no sean llamados a ser jurados electorales en las próximas elecciones? ¿Está de acuerdo? Sí, 59%, no 41%. Gracias a ustedes por participar en nuestro sondeo digital. Hoy tenemos una nueva pregunta que tiene que ver con la ciudad de Cúcuta. Queremos conocer su opinión. Es la siguiente. Frente al anuncio del alcalde de Cúcuta de invertir recursos en una campaña de colocar pendones pedagógicos en toda la ciudad, ¿cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo o cree que contribuye a la cultura ciudadana? Déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Esta pregunta estará durante 24 horas en Facebook, en Magazine La Mira y en Twitter en arrobafrediparadanoe. Todos los sectores políticos en el departamento norte de Santander están buscando la manera de armar sus listas a Cámara de Representantes. Hoy les voy a contar, les voy a entregar un abrebocas de cómo se está armando la lista del partido Cambio Radical en Cámara de Representantes, que obviamente mantendrá esas expectativas en cabeza del doctor Jairo Cristo. La lista más o menos estaría de esa manera. Jairo Cristo, hoy representante a la Cámara, estaría armando el paquete como tal. Se habla muy posiblemente, igualmente, dentro de la lista, que podría estar el exdiputado Leonardo Cuellar, médico, cardiólogo en la ciudad de Cúcuta, que sacó una muy buena votación cuando llegó a la Asamblea del Departamento. Y se viene hablando también con Saniel Peñaranda, que fue candidato a la Cámara en algún momento y fue candidato a la Alcaldía en el municipio de Villa del Rosario. Estos por ahora, claro, las cosas pueden cambiar en cualquier momento, podrían ser las tres personas que integren las listas. Y en materia de las mujeres van a haber sorpresas. No lo digo en este momento, pero el mismo doctor Jairo Cristo está trabajando en la consecución de dos mujeres que le sumen votos a la lista del partido Cambio Radical. Mañana les cuento más detalles de cómo están las listas en procura, desde luego, de armarse para las elecciones en Congreso. Nos vemos mañana. Muy buen día. ¡Gracias!